Que vengo de Fuerteventura a cantar con esta gente, esta noche a Meas Palomas, a este público excelente. Una vieja se sentó en una lata caliente, y cuando se levantó tenía alas permanentes. A los hombres se les da, la mano y no la derecha, el codo y no del todo, y a la mierda se les echa. Y aunque tu padre me dé el Banamco y la ladera, yo no me caso contigo porque tienes cagadera. Y aunque tu padre me dé la ladera y el barranco, yo no me caso contigo porque tienes fiojo blanco. No me toques la barriga, que el pecho se me atormenta, tócame más abajito la caja de la herramienta. Para contestarte ahora, yo no tengo imaginación, pero una cosa te digo, vete un poquito al carajo. Dice que ella no me quiere, porque la tengo pequeña, me la enredo a la cintura y me persino con ella. Y te persinas con ella, yo lo digo con amor, si quieren cantarme a mí, de uno en uno, por favor. Isla de Fuerteventura, tierra de los majoreros, isla donde me nació, la niña que yo más quiero. Que la niña que tú más quieres, lo digo ahora de otro modo, ustedes no se preocupen que aquí hay mujer para todos. Más jorera, más jorera, te voy a dar un consejo con la mano del pescado, no te arrasques él. Dice que no, yo no me arrasco nada, que se ha venido aquí, espérense un momento que se me acaba de ir. Y se me acababa de ir, ahí está el espabilado, pero dile a la gente que de mí está enamorado. Yo quiero decir aquí que por detrás se me asoma alguien, que yo quiero mucho el faro de Más Paloma. Y el faro de Más Paloma, y aunque a mí me quede lejos con esta, no despedimos, me voy para Corralejo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!